Cuando está a punto de cumplirse el primer aniversario de la muerte de la malograda cantante de Soul, todavía sigue dando mucho de qué hablar. Lo último se ha vendido un cuadro que hizo con su amigo, el también cantante de The Libertines y expareja de Kate Moss, Pete Doherty. El cuadro que se expuso en Londres la semana pasada y ya ha sido adquirido en una subasta, está pintado a base de sangre de las venas de Amy Pitt. Lo titularon curiosamente Ladylike y perteneció al patrimonio de la fallecida cantante. El cuadro junto a otros objetos de Winehouse fueron expuestos para ser subastados en Londres hace varias semanas. El dinero recaudado de la venta de todos los objetos, que le pertenecieron en vida, irán a manos de su padre que lo ingresará en el fondo de la fundación Amy Winehouse. ¿Pero qué ha dicho Pete Doherty a todo esto? Parte de la pintura Bromas Aparte fue suya y le corresponderían la mitad de los beneficios. Además, también contribuyó con la creación artística. Sin embargo, el problemático Doherty no se ha pronunciado al respecto. La fundación de la cantante fue creada tras la muerte del artista por su padre, para dar apoyo a jóvenes con problemas desde enfermedades a pobreza. También apoya artistas y ofrece becas para jóvenes talentos de todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!